El día de hoy se incorporaron por primera vez del año las encuestas con respecto a las obras a realizarse para el 2023 con el presupuesto participativo. Las formas de participar, hay que estar al corriente en su pago de impuesto predial, pasan a la caja de recaudarán su pago correspondiente y se les entrega un acta en el cual pueden ellos escoger hasta por tres obras de diez y también pueden escoger un segundo rubro que en este especifican qué tipo de obra o mejoras necesita Rosarito. Las cuales nos comentan las fechas en las que éstas se llevarán a cabo y para cuándo se espera obtener los resultados. La consulta pública será durante los tres meses, empieza el día de hoy, 2 de enero y termina el 31 de marzo del presente año y los resultados de las obras ganadoras serán posteriormente en el mes de abril. Son tres de las diez obras que principalmente deben ser elegidas por los ciudadanos, ya que a pesar de que en el presupuesto participativo se tuvo varias postulantes, no todas cumplían con ciertos aspectos. La selección de estas diez obras fue que buscamos que cumplieran con todo lo que se emite en la convocatoria, que tuvieran certeza jurídica, que estén dentro de los montos del presupuesto, que emite cada tipo o cada descripción de obra y de esta manera es como se escogieron las diez que hoy se encuentran en medio de esta consulta pública. ¿Cuáles son estas diez obras? Estas diez obras solicitan lo que es un cajón pluvial en Rancho Chulavista, lo que es un skatepark en la unidad Andrés Luna, también lo que son algunas calles en Cumbres del Mar, en lo que es la Colonia Constitución, también incluye unas banquetas en la Colonia Constitución, una o dos calles en lo que es Vista Marina de la Colonia Primo Tapia, otra continuación de calle en Cumbres del Mar, y si no me equivoco una calle en lo que es en la Colonia Lúcio Blanco. Estas son las obras que cumplieron con todo el concepto de certeza jurídica, como reitero, lo que es también en cuanto al presupuesto de cada descripción de obra, son las que entraron completamente en estos rubros. Afortunadamente para este año se duplicó la participación de la ciudadanía con respecto al presupuesto participativo, ya que en ocasiones anteriores la población no mostraba sus postulantes para mejoras en la ciudad. Lo que fueron el 2022 fueron 130 solicitudes de obra para este proyecto, hoy se duplicaron, fueron más de 230, entonces la participación de este gobierno ha sido un aumento y creo que es una herramienta fundamental para que en conjunto ciudadanía y gobierno podamos elegir lo que creamos mejor para Rosarito. Las casillas de estas encuestas por parte de Copladen se encuentran en tres ubicaciones. La primera es el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, la segunda es la Delegación de Primotapia y la tercera es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informando para CNR Televisión, Alex Hernández.